Buenos días a todos, bienvenidos a la reunión del Grupo Parlamentario. Sabéis que tenemos un pleno intenso, tanto hoy como mañana, un pleno extraordinario que venimos pidiendo hace mucho tiempo y que finalmente se produce ahora, sobre la situación en Cataluña y sobre la negociación del Brexit. Por otro lado están los temas ordinarios que luego Miguel comentará y Juan Carlos. En primer lugar, antes de empezar, quería... Veis que no está José Manuel Villegas, porque tenemos una buena noticia, que es que vamos a negociar la presidencia de la Junta de Andalucía y quiero felicitaros a todos los que habéis colaborado en ese éxito, en ese cambio político después de 33 años y especialmente a unos diputados andaluces que veo por aquí que os veo más contento de lo habitual. Enhorabuena y vamos a negociar duro. Empiezan a haber esas negociaciones. Sabéis que queremos hacer un gobierno serio, un gobierno limpio, un gobierno de cambio. El Partido Socialista tiene que asumir la derrota. A los andaluces les han dado la espalda después de 37 años, ya está bien, y deben asumir que pasan a la oposición y espero que jueguen un papel institucional decente y permitan que haya gobierno y no bloqueen. Y nosotros desde luego tenemos que liderar ese cambio porque somos los que más crecemos, porque no tenemos asuntos pendientes en la justicia y porque desde luego creo que estamos demostrando urna tras urna cada vez que se abre que somos el partido imparable cada vez que los españoles van a votar. Y otros también son imparables pero perdiendo votos y con temas en los juzgados. Así que yo creo que es justo que intentemos que ese cambio sea de verdad, que no sea un cambio de cromos, que no sea la ERE por la Gürtel ni los Gürtel por la ERE, sino un partido que pueda mirar a los ojos a los andaluzes. Así que hoy empiezan esas negociaciones y os puedo asegurar que nosotros sí vamos a estar a la altura. Espero que todo el mundo pueda decir lo mismo al final cuando se ponga en marcha el gobierno de Andalucía. Va a haber cambio, el PSOE va a ir a la oposición y va a haber gobierno, eso os lo puedo asegurar. Otra cosa es si todo el mundo por el camino está a la altura y entiende y lee los resultados en un momento en que los andaluces se merecen que estemos a la altura de las circunstancias. Dicho esto y entrando en los asuntos del orden del día, como sabéis el tema de Cataluña lamentablemente nos encantaría no tener razón, nos encantaría habernos equivocado en todo lo que hemos dicho este último año, pero teníamos razón. Bueno, sabéis que le pedimos a Rajoy en su día que no levantara el 155 y Rajoy me dijo a la cara que lo iban a levantar y había que salir de Cataluña. Palabras del Partido Popular, había que salir de Cataluña. Y ese es el problema, que el Estado nunca debió abandonar a los catalanes y nunca debió dejar que Torra siguiera avanzando en el golpe sin claudicar ante la democracia. Así que yo creo que el objetivo está claro, es que los que han dado un golpe a la democracia claudiquen ante la democracia. Sí que hay vencedores y vencidos, claro. Los demócratas y los que no respetan la democracia, claro. Los que cumplen la ley y los que la incumplen, claro que sí. Los que cortan carreteras y los que quieren circular por las carreteras. Los que respetan a sus vecinos y los que no los respetan. Políticos irresponsables y otros que somos políticos responsables. Convivencia o división, claro que hay diferencias. Así que en ese caso yo creo que tenemos que seguir defendiendo la aplicación de la Constitución en Cataluña. Nunca se debe haber dejado de aplicar, nunca, hasta que hubiera una claudicación democrática. Pero si no claudican ante la democracia, los demócratas tenemos que seguir unidos y no como quiere Sánchez divididos. Así que os doy una buena noticia que la semana que viene habíamos presentado una proporción de ley, una moción en definitiva política, para que la Cámara le den instrucciones al Gobierno de iniciar la aplicación del 155. Bueno, pues aquello que presentamos se va a debatir la semana que viene. Mejor momento imposible. Nos toca defender esa propuesta y si la Asamblea, si la Cámara legislativa, mayoritariamente le pide al Gobierno que lo aplique, el Gobierno tiene que atender a la Asamblea y tiene que atender a la soberanía nacional. Y por tanto es una votación importante la de la semana que viene, en la que se va a definir todo el mundo de quién está en la aplicación de la Constitución en Cataluña y quiénes no quieren aplicar la Constitución para que no se enfade no sé quién. Desde luego los únicos enfadados que hay hoy son los demócratas que tienen que aguantar a los comandos separatistas. Esos son los que están hoy enfadados. Y yo prefiero que estén enfadados los que no respetan la ley que que se enfaden los que cumplen y pagan impuestos. Así que vamos a estar del lado correcto de la historia con los demócratas, con los que cumplen, con los que no agreden, con los que no insultan, con los que no llaman a la violencia ni a los muertos. Y digo lo de los muertos porque parece que algunos quieren que haya muertos. El señor Torra ha adoptado una decisión, creo que dramática para la democracia española, que es poner de ejemplo una guerra, poner de ejemplo Eslovenia, poner de ejemplo un lugar donde murieron más de 60 personas. ¿Cuántos muertos tiene que haber, según Torra, para que esto suceda? Y la otra pregunta, ¿qué va a hacer el Gobierno de España? ¿Enviar cartas de la señora Calvo? Preguntando si es verdad que han cortado ustedes la autopista. ¿Qué pasa? ¿Que no ven los telediarios? La cortan siempre y la diagonal. Y molestan a la gente que tiene que ir a trabajar y a la gente que paga sus impuestos. Entonces yo no entiendo que este Gobierno siga mirando hacia otro lado ante esta situación. Y el señor Sánchez va a ser responsable de todo lo que ocurre en Cataluña a partir de ahora si no aplica la Constitución. Se lo hemos advertido, se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Lo que suceda en Cataluña a partir de ahora no solo tiene a Torra como responsable. Tiene a Sánchez. Cuando uno preside una nación, defiende a sus ciudadanos. Y si no, se aparta y deja que gobierne a otro. Pero si no estás dispuesto a defender a tus ciudadanos, si ser presidente de una nación es solo ir en helicóptero, entonces que se aparte y que convoque elecciones y que tengamos una presidencia y un Gobierno que defienda a sus ciudadanos. Así que presidir un Gobierno no es ir en helicóptero, ni hacerse tarjetas de visita, ni decir 30 veces que eres presidente de Gobierno. Presidir un Gobierno es proteger a tus conciudadanos. Y si no está dispuesto a hacerlo, que convoque elecciones. Que las convoque. Que le tienen miedo a las urnas. Viendo la Andalucía no me extraña, porque se ha pegado un buen viaje. Los andaluces han decidido darle un revés a la política del sanchismo y decir basta. Basta de meter a los populistas y a los nacionalistas en la ecuación. Así que esa propuesta que se va a votar la semana que viene, creo que puede marcar una antes y un después en esta legislatura, es si la Cámara le pide al Gobierno la aplicación del 155 o no. Y esa propuesta de Ciudadanos se va a debatir la semana que viene. Dicho eso también, debo deciros que el debate mañana es importante. Llega tarde, nosotros lo pedimos justo después del 1 de octubre, cuando se montó la que se montó otra vez con las carreteras, cuando cortaron las estaciones de tren, cuando entraron en la delegación del Gobierno, quitaron los símbolos, la bandera. Todo eso que vimos, aquel drama, aquello que dijo Ábalos que era asumible, ¿os acordáis? Bueno, pues eso lo pedimos en aquel momento y llega ahora. Pero bueno, para bien o para mal llega. Y mañana tendremos un debate importante de qué modelo de nación queremos. ¿Queremos arrodillar a la nación española a los pies de los que ha dado un golpe de Estado? ¿O queremos una nación de ciudadanos libres e iguales que no pide perdón por ser ciudadano español? ¿Cuál es el modelo? El señor Sánchez ha llegado al poder por la puerta de atrás, sin pasar por las urnas y de la mano de los que han querido liquidar España. Y esas son las consecuencias. Lo que pasa hoy en Cataluña es consecuencia de un irresponsable al frente de un Gobierno. Y esas irresponsabilidades estoy convencido que la pagarán las urnas, como la paga en Andalucía. Pero el problema es que mientras lo pagamos los españoles, y particularmente los catalanes, que tienen que soportar y tener miedo, literalmente, de lo que sucede. El Gobierno de España igual aparece ahí con un helicóptero, un avión, va a un Gobierno, el Consejo de Ministros se va y se vuelve. Pero los catalanes están ahí cada día. Y les pintan sus comercios, y les pintan sus coches, y acosan a los funcionarios, y a los policías, y a los guardes civiles, y a los Mossos les purgan. Y a los funcionarios les señalan. Por tanto, esto no va a aterrizar un cuarto de hora en Cataluña. Es que el Estado no puede salir del Estado, que es Cataluña. Y este es el problema que tenemos hace muchos años en nuestro país, que el PP y el PSOE no han entendido. Y nosotros no solo lo hemos entendido, lo hemos sufrido, lo hemos vivido, y por eso les hemos ganado en las urnas a los nacionalistas. Porque sabemos, y nos duele España, y nos duele lo que sucede en Cataluña, que es España. Así que creo que lo que ha hecho Sánchez es un error histórico, y los españoles tenemos que corregir esa irresponsabilidad histórica en las urnas. Es una irresponsabilidad poner al pie de los golpistas a tu nación. Y por tanto hay que recuperar la libertad, la igualdad, la unión, como valores fundamentales del futuro Gobierno. Hay que reconstruir lo que Sánchez se ha cargado, así de claro. Yo me comprometo a reconstruir todo lo que este hombre se ha cargado. Consensos, pactos de Estado, diálogo entre constitucionalistas, defensa de la Constitución, defensa de la igualdad. Yo me comprometo a todo eso, cuando quiera poner las urnas. Mientras, lo haremos en las calles, en las instituciones, y donde haga falta. Pero nosotros no vamos a callar, ¿eh? Nosotros no vamos a permitir que se corten carreteras y no hacer nada. Nosotros no vamos a permitir que pongan pancartas de presos políticos en la sanidad y pasar por el aro como pasan ellos. Nosotros no vamos a callarnos. Seguramente por eso nos votan cada vez más y por eso a ellos les votan cada vez menos. Así que, si el señor Sánchez quiere un solo consenso de aquí al final de la legislatura, yo le ofrezco uno, convocar elecciones. Es el primer consenso que tiene que haber. Convocar elecciones. Sánchez no puede ser la persona que defienda la Constitución, porque está dispuesto a cualquier cosa. Está dispuesto a arrodillar a este país, a humillar a este país, a los pies, los que quieren liquidar esa Constitución que acabamos de celebrar sus 40 años. Así que, que aplique la Constitución, que convoque las elecciones, que los españoles decidan. Si lo está haciendo muy bien Sánchez, lo petará. Sacará mayoría absoluta. Yo creo que no. Yo creo que le van a dar otro revés en las urnas y que va a haber cambio. Así que, eso lo decidirán los españoles. No tiene que decidir Sánchez en la puerta de atrás, en un despacho con Bildu o con Torra, con los que escupen a un ministro. Así que yo, entre los que escupen a un ministro y los que respetan a los ministros, ya sabéis con quién estoy. Y entre los que quieren liquidar la Constitución y los que la defendemos, también sabemos con quién estamos. Nunca nos hemos equivocado de adversario, nunca, ni nunca nos equivocaremos. Siempre los constitucionalistas serán nuestros compatriotas y los que quieren liquidar España les identificaremos como tal, como adversarios de la democracia española y de la democracia europea. Dicho esto, tenemos también otros asuntos de actualidad, pero básicamente creo que el debate de mañana va a venir marcado por este asunto. Y el otro es el Brexit, que lógicamente también mañana le pediremos explicaciones a Sánchez de ese gol por la escuadra. En el último minuto, me pilló despistado en Cuba con la dictadura cubana, me pilló allí una cosa que nos va a costar mucho. Nunca España estuvo tan lejos seguramente de recuperar, por lo menos de tener la posibilidad de estar en esa cosoberanía en Gibraltar. Y nunca estuvimos tan lejos también, en este caso, de que el Estado estuviera presente en Cataluña. Esa es la paradoja del debate de mañana. Nos enfrentamos a dos debates que no tienen nada que ver, pero tienen una cosa en común. La irresponsabilidad de Sánchez. Esa es la cosa común que tiene el debate de mañana. Y mañana debatiremos de tú a tú y ofreceremos alternativas, claro que sí, a los españoles, porque esto no es obligatorio. No hay que comerse a Sánchez siempre. Hay alternativas y hay, por suerte, un proyecto de España que no va a claudicar ante toda esta gente. Así que, nada, tenemos un debate intenso. Ahora os contaré las preguntas al Gobierno. Pero que sepáis que lo que hemos trabajado estos últimos años es que ese proyecto de país mañana se va a ver en la tribuna, se va a ver la semana que viene una votación en el Congreso, y que lo que hemos conseguido en Andalucía no es casualidad. Tiene mucho que ver con ese proyecto de país. Los andaluces también lo han visto. Los andaluces también lo han escuchado. Y también piden y claman igualdad. Y claman unidad. Y claman constitución. No claman privilegio, ni enfrentamiento, ni división. Que es lo que está sembrando esta etapa que hay que corregir, que es el sanchismo. Y que yo vaticino que en las urnas los españoles pedirán cambio. Hasta que no haya urnas, pues ya sabéis, a trabajar. Gracias. 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 Gracias.